Ya no estaría como presidente de la Comisión de Usuarios aquí en Santiago de Cabo. Buenos días. Muy buenos días, mi estimado. Así es, ya hasta el 31 de mayo estuve a cargo de la Comisión de Usuarios. Bueno, y ya las Comisiones de Usuarios y las Juntas de Usuarios a nivel nacional van a entrar en un proceso electoral a fin de renovar sus cuadros directivos y ahí pues hay opción de postular, ¿no? Entonces, en el caso mío, ya se ha tomado en su momento, se tomó la decisión de postular a la Junta de Usuarios y para eso hay que cumplir un requisito donde nos piden que hay que renunciar en su momento al cargo que uno tiene. En este caso yo venía ejerciendo el cargo de presidente de la Comisión de Usuarios. Entonces, ya he renunciado, pero yo antes de ser presidente estuve trabajando en la Comisión de Usuarios ya 10 años, ¿no? Entonces, he pedido que se me incorpore nuevamente a mis labores como trabajador y actualmente estoy en la Oficina de Operación y Mantenimiento, que es la área técnica, donde se disponen los trabajos. Y se continúan haciendo los trabajos que en su momento como presidente lo dejé ya proyectado, ¿no? Justamente, ¿cuál es el procedimiento administrativo que usted prácticamente ha realizado? ¿Ha solicitado algún tipo de licencia? Coméntenos. Sí, el paso es que como presidente debo presentar mi carta de licencia ante el Consejo Directivo, que ya lo hice. Igualmente, el Consejo aceptó mi licencia y también inmediatamente, a partir del primero de junio, pedí que se me incorpore como trabajador de la Comisión por cuanto años anteriores había estado trabajando y también he estado con licencia durante la permanencia del cargo, ¿no? Como le digo, ya el Consejo me ha admitido, me ha aceptado la incorporación y actualmente vengo laborando en la Oficina de Operación y Mantenimiento de la Comisión. Justamente, entonces, usted ahora se quedaría, por también el tiempo, los años que ha venido trabajando en la Comisión, como un trabajador más. Efectivamente, yo siempre he sido trabajador y ahí estamos, y para seguir contribuyendo en beneficio de nuestra institución, uno del cual también, pues, por el hecho de ser trabajador, soy usuario, entonces, algún doble compromiso para verla siempre por la institución. Y como le digo, como presidente dejé algunos trabajos proyectados, como la descolmatación del canal Pongo Chongo, la canalización del canal El Sauce, la canalización del Ramal 1 en Chiquitoy, ¿no? La electrificación del Pozo 11 de Santiago y Cao. Son cosas que han quedado proyectadas y en el transcurso de estos meses posiblemente se haga realidad, pues, ¿no?